Seguro muchas de vosotras odiáis esos labios de código de varas que os escurre todo el labial y no sabéis qué hacer, pues este vídeo es para vosotras queridas, quedaros y no os vayáis. ¡Feliz año nuevo, beauties! Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a entrar en la normalidad porque estos días de fiestas como que no me apeteció, bueno, no he tenido tiempo, más bien dicho, de grabar las cosas. Lo siento mucho, me he tomado estos días de vacaciones con calma y tranquilidad, pero bueno, ya hemos entrado en un nuevo año y ya hemos entrado con nuevas temas y hoy vengo con un vídeo prometido sobre cómo evitar esos labios tipo códigos de vara que no se vaya metiendo en las arrugas de los labios superiores e inferiores que muchísimas de vosotras lo tenéis tanto arriba como abajo, pero que pasan después de una cierta edad. Sí, es verdad, perdemos elasticidad de nuestra piel, ya no es tan firme y bueno, pues aparecen estas arruguitas molestas que no las podemos evitar, pero bueno, podemos usar algún que otro truquito para usar labiales intensos. Vais a ver en el ejemplo de este vídeo que he intentado poner tanto perfilador como un labial líquido color fucsia porque son los labios de mi madre y mi madre es una fan de los labiales fucsia, rosa, todo este tono de color intenso que le mola muchísimo, pero tiene unas arrugas impresionantes, super marcadas, profundas. Pero una vez se pone estos tipos de labiales, queridos, después de unos 30 minutos, no es broma, se queda fatal. Parece que esos labios han estado en una guerra intensa porque van por todas partes, pero por todas partes. En los laterales de los labios, en las comisuras, tanto en las arrugas de arriba, a veces también van en algunas arrugas abajo que tiene. Vamos que es muy, muy difícil trabajar con sus labios. Así que he cogido este ejemplo tan dramático y tan extremo de mi punto de vista porque os quería enseñar estos trucos. Y voy a empezar con el primer paso. Primero, no evitéis de hidratar esa zona o exfoliar vuestros labios e hidratarlos. Es muy importante detenerlo todo hecho porque no tenemos que resecar ninguna parte de nuestra piel, ¿vale? Eso es muy importante. Pero no tenemos que tomar todo con calma y tener tiempo de hacer esos pasos para que luego todo esto nos dure más horas. Y el primer paso es un primer. En este caso yo tengo un primer de Ordinary. He cogido este primer porque es pura silicona. De verdad os quiero decir que la silicona crea esa capa que no permite que penetre nada. Entonces yo lo he utilizado en mi madre en toda la parte de los labios. Me he bajado hasta la barbilla, he subido un pelín hasta la nariz porque tiene unas arrugas, como os he dicho, muy marcadas y muy profundas. Quedaros unos 5 o 10 minutos de reloj para que se vaya asentando en vuestra piel. Luego el segundo paso es este lápiz. Es un lápiz milagroso. A ver si se enfoca la cámara. Aquí está. Es el lápiz de silicona de Bourjois. Yo lo tengo de la marca Bourjois. Pero lo tiene también Mercadona. Esto lo he pillado sobre unos 2 euros y algo, 3 euros y algo. Por ahí está. Y en Mercadona más o menos va del mismo precio. 2,50 euros. No os tenéis que gastar nada. La silicona no es un producto caro. Es silicona y punto. Entonces yo lo utilizo esto para marcar la forma de los labios. No entro en lo que es la zona carnosa de los labios, sino en los bordes. Quiero decir que donde vosotros os perfiláis vuestros labios, pues ahí, un pelín más arriba, de donde vais a poner el perfilador. Y también lo dejáis actuar. Y luego yo tengo dos productos. Tengo el labial líquido, que es el labial que más le gusta a mi madre. En este caso es un lip gloss tipo látex, color fucsia rosa, como veis. Tengo el color 06, es de la marca Kiko. Un labial super hidratante, que esto es un peligro en persona. Y luego tengo el perfilador de Wine y el 003 Rose. Es lo más parecido que he encontrado que vaya con este labial. Importante de cogeros el perfilador más o menos del mismo color que vuestro labial. Por si queréis que vaya en la misma tonalidad, si no, pues la combinación que más os apetezca. En este caso, como es un labial muy líquido, yo lo utilizo solo en el interior de los labios. Y en la parte exterior de los labios lo marco todo con el perfilador. Dos truquitos importantes a la hora de elegir vuestro perfilador, que no sea muy cremoso, de los más cremosos que pueden existir en el mercado, evitadlas. Y dos, si encontráis perfiladores waterproof, casi que mejor. Os va a ir muchísimo mejor y os va a aguantar más tiempo. Bueno, dicho esto, los últimos dos pasos es una cosa mía, personal. Me gusta mucho marcar el contorno de los labios. Y cuando ya tenés una cierta edad, como que el contorno no es tan perfecto, aunque lo perfiles. Pero siempre lo que es los bordes de los labios me gusta perfilarlos y marcarlos. Y de esta forma yo lo hago con un corrector. Yo tengo el corrector camouflage de Essence. Tienen también correctores que son waterproof, también son una opción. Estos correctores pesados, que tienen un acabado mate, que si lo ponéis en el contorno de los ojos os reseca mucho la zona. Utilizadlo para los labios, porque se reseca enseguida, deja un acabado mate y va a marcar muy bien vuestros labios. Y luego yo lo sello con un polvo sellador. En este caso yo tengo el Velvetizer de Urban Decay. Pero si tenéis polvos matificantes, para absorber lo más posible esa humedad que podéis tener en esa zona. Y después incluso de poner el corrector. Así os aseguráis que lo vais asentando y que no se mueva del sitio. Os puedo decir que luego con los pasos de las horas, lo único que vais a usar será el perfilador y el labial. Para retocar la intensidad de vuestros labios, todo lo demás. Si habéis hecho todos estos pasos a la primera hora de la mañana antes de salir de casa. Os va a durar todo el día o por lo menos muchísimas horas. Para ser guapas hay que sufrir un poco. Bueno, espero que os ha gustado este vídeo. Espero que os ha ayudado con estos trucos. Si tenéis alguna duda ya sabéis en los comentarios de abajo me lo podéis dejar. O si tenéis alguna idea de algún vídeo que os gustaría ver, también me lo podéis proponer ahí abajo. Os mando muchos, muchos besos. Os deseo una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Adiós!